Un poco especial, con la copa, con el homenaje a Pachi, pero ya habrá que acertar un poquito lo que hay en lo mismo, ¿no? Sí, claro. Ahora tenemos partido importante a todos los niveles. Es un partido en el que estamos los dos equipos ahí metidos y para ir tranquilos a comer el torrón a Navidad, pues tendríamos que sacar el partido adelante. De todas formas, lo que pasó el otro día sí que os puede venir bien, ¿no? Tanto a los que participan menos o participan más, ¿no? Pero el clasificarse para octavos es una inyección, ¿no? Para la Liga también, ¿no? Para ir más motivados. Sí, por supuesto. Sobre todo, como comenté, a los que venimos disputando menos minutos, para el club, para el aficionado, para todos es positivo, ¿no? Entonces, en estos momentos en los que las situaciones son complicadas en todos los sentidos, pues buenas noticias y ambiciones son bienvenidas. Aquí ahora te toca volver a Palaidos, que supongo que te trago, no recuerdo. Sí, te trago, no recuerdo. Es que sí, una pasada. Lo que pasa es que como visitante no he jugado nunca, ¿no? Porque el año pasado me acuerdo que salte a calentar, pero no terminé por entrar en los juegos. Y tengo ganas también de enfrentarme contra ellos y poder jugar algunos minutos, si puede ser, en el inicio de ellos, pues estar mejor, ¿no? ¿Dónde jugarías en este caso? Porque en realidad me hiciste bastante bien en el central, podría ser ahí, hay una baja, ¿cómo no ves? Yo estoy contento con el resultado que di el martes en Copa, en la posición central. Creo que hice las cosas muy bien, haciendo lo que el míster me pedía para esa demarcación. Y otra vez, pues dejé el sello ahí. Alguna otra vez, cuando he jugado de lateral, pues también he intentado dejar el sello. La cuestión es, cuando participo, sea en la posición que sea, dejar el sello y que ha llegado en este nombre. Este está bien y, bueno, merece disputar más minutos. Eso es el objetivo. Al margen de lo privado, de lo personal, es un duelo a los que tela, ¿no? Estáis los dos ahí con felicidad de cinco siglos también. Sí, es vital. Es vital porque al final, el martes, por ejemplo, era importante pasar a la eliminatoria, porque así también era un pequeño homenaje a Apache. Era importante que saliera todo bien, ¿no? Entonces, el domingo es algo parecido. Es importante que saliera todo bien para corroborar la buena línea que tenemos, las buenas sensaciones que estamos transmitiendo últimamente y irnos con esa tranquilidad y con esa condición de saber que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y por eso, puntuar o sacar la victoria allá sería...